La verdad que con muchas expectativas, por el ambicio de su plan de obras públicas que tiene la provincia, porque bueno, ya lo ha manifestado el presidente de la nación, lo ha manifestado Culfas, Guzmán, ministro de Economía, la salida de esta pandemia y la salida de la recesión de este país va a ser justamente por medio de la obra pública. Entendemos que es una buena medida por el efecto multiplicador que tiene la obra pública y no solamente por eso, sino por la mano de obra directa que da, sino por las actividades directamente relacionadas, que son más de 74 actividades, que generan a su vez igual cantidad de mano de obra a la que la construcción da de manera directamente relacionada. Así que bueno, entendemos que el plan va a regenerar la economía regional, el plan va a venir para Tucumán en un momento justo, ya que hoy estamos a niveles pre-pandemia y los últimos anuncios, las últimas licitaciones, van a dar comienzo a obras entre el mes que viene y fin de año, obras fundamentalmente de infraestructura sanitaria, de agua, cloaca y las megas obras que son las de la planta de San Andrés y las redes de Iván de Río Salí y Alderete. Estamos a la espera de que los anuncios del PROCREAR se empiecen a concretar, ya que esas obras de vivienda son las que generan la mayor cantidad de mano de obra. Y hoy la desocupación está muy alta, tenemos aproximadamente entre 7 y 8 mil obreros de la construcción que están esperando que las empresas retomen el ritmo normal de obra para que empiecen a trabajar.